Música Una morra de bellares Es la que viene y se dejaron Ya me la la quiero llevar Y de su cuerpo disfrutar Nos vamos a amasatar Nos vamos en la brindada Que me siga la piebala Nos vamos en caravana Y me rezan una guis Ayer no sé decir Quiero a todas las bravas Con la nariz se pueda No se vayan a dormir Por si llegan a venir Hoy no son familias Que tienen que prevenir Música Música Ya se nos llegó la hora El sol empieza a rayar Al salir de chiquitita Yo me la voy a llevar Nos vamos pa' amasatar Nos vamos en la brindada Que me siga la piebala Nos vamos en caravana Y me rezan una guis Ayer no sé decir Quiero a todas las bravas Con la nariz se pueda No se vayan a dormir Por si llegan a venir Hoy no son familias Que tienen que prevenir Y me rezan una guis Ayer no sé decir Quiero a todas las bravas Con la nariz se pueda No se vayan a venir Gobierno son familias Que tienen que prevenir Música